Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Nicaragüenses hacen largas filas en búsqueda de oxígeno para sus familiares con COVID-19. Régimen se declara soberano de aplicar las vacunas contra el COVID-19 no autorizadas por la OMS. Premian a Organización de Nicaragüenses Defensores de Derechos Humanos, exiliados en Costa Rica. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 6 de octubre de 2021. La demanda de oxígeno para atender a personas con síntomas asociados al COVID-19 continúa elevada en Nicaragua. En un recorrido que realizó Artículo 66 por la empresa Trigás Nicaragua, en el municipio de Ciudad Sandino, logró constatar que decenas de ciudadanos de diferentes partes del país esperan desde horas de la madrugada a que la productora y comercializadora de gases industriales y medicinales abra sus puertas para poder rellenar sus tanques. Los entrevistados coincidieron en que la larga espera se debe a que tienen de uno a dos familiares afectados con el virus y pagan 1.200 córdobas por el tanque grande y 1.000 por el pequeño. ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? La verdad mal, mal porque este es un problema estar desde las 2 de la mañana esperando para que lo atiendan a uno, pero siempre lo atienden. La verdad que hay mucha generosidad, mucho humanismo en esta empresa. ¿Usted tiene algún familiar enfermo? Claro, tengo a mi hijo y a mi nuera. ¿Problemas asociados al COVID-19? COVID, legítimo. ¿Qué le recomienda a las personas que están esperando? ¿Tener paciencia? Cada persona es dueño de su propia decisión, si se van, se quedan. El problema aquí es grave porque hay delincuentes que vienen a las 2 de la mañana a extorsionarlo a uno. Vienen a cobrar el puesto, aquí es donde debe estar la policía. ¿En cuanto al costo de oxígeno, cuánto cuesta? Depende del tanque, pero es barato. Es más lo que uno gasta en gasolina en tiempo que los que le cobran a uno, es barato. ¿Usted cada cuánto viene aquí a comprar? Cada dos días, depende de la necesidad, pero estoy aquí constantemente. ¿Usted no es de Managua? De carazo. La Organización Panamericana de la Salud aclaró que las vacunas cubanas, Soberana y Abdala no han sido autorizadas para su uso de emergencia y recalcó que las únicas aprobadas para aplicarse en niños y adolescentes son las vacunas Pfizer y Moderna. Los expertos señalaron que aún no han completado el proceso para avalar las vacunas desarrolladas en Cuba, sin embargo, manifestaron que aplicarlas es una decisión soberana de cada país. A partir de estas declaraciones, la portavoz del régimen, Rosario Murillo, justificó la adquisición de las inyectables y reiteró que esperan las primeras vacunas el 20 de octubre, que en total sumarán 7 millones de dosis en el año. Parte de los 37 opositores detenidos arbitrariamente en el complejo judicial Evaristo Vásquez, mejor conocido como El Nuevo Chipote, han recibido su primera dosis contra el COVID-19. Olama Hurtado Chamorro, sobrina del aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, dijo al diario La Prensa que durante la única visita familiar permitida hace más de un mes, el precandidato presidencial les informó que había sido vacunado. Sin embargo, Olama Hurtado indicó que desconoce cuál vacuna le aplicaron y si a la fecha, su tío ya tiene completo el plan de las dos dosis. Los colonos atacaron nuevamente las comunidades indígenas mayagnas en el cerro Kimanguaz, en el territorio Saunyaz, ubicado en la reserva de Bozaguaz. El hecho se perpetró el 4 de octubre y dejó como saldo a una persona muerta y al menos tres desaparecidas. Reportes indican que las víctimas trabajaban como mineros artesanales y varios lograron huir al momento de la invasión. El ataque ocurre semanas después de la masacre de indígenas en el mismo territorio. Las autoridades nacionales aún no se han pronunciado sobre la reciente invasión y asesinato de Mayagnas. 45 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas por hombres en lo que va de 2021. La Organización No Gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir resaltó que el número de víctimas de femicidios, tanto dentro como fuera del país, asciende a 55, incluyendo niñas, adolescentes y adultas. Las estadísticas también alertan que 86 mujeres han sido sobrevivientes de femicidios en grado de frustración entre enero y septiembre. El 5 de octubre se conoció el asesinato de una ciudadana de 41 años, quien fue agredida con arma cortopunzante por sujetos desconocidos cuando la víctima se dirigía a realizar labores domésticas en una finca en el departamento de Chinandega. El Pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, lanzó la campaña ¿Quién defiende a los defensores y defensoras de derechos humanos? e invitó a los usuarios de las redes sociales a compartir los productos y unirse a la campaña usando las etiquetas Numeral Tengo Derecho a Defender Derechos en Centroamérica Alto Alacoso y Persecución en Centroamérica y Numeral No Queremos Dictaduras en Centroamérica A su vez, la Fundación Nacional para la Democracia, NET, por sus siglas en inglés, anunció que otorgará su premio a la democracia de 2021 al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, integrado por defensores que se vieron obligados a exiliarse en Costa Rica debido a la persecución del régimen. La Fundación declara que el colectivo se dedica a preservar la memoria histórica en Nicaragua y a obtener justicia para las víctimas de la violencia estatal desatada por el régimen de Ortega a partir de abril de 2018. Además, desarrolla campañas de incidencia nacional, regional e internacional para promover y proteger los derechos de las víctimas y les ofrece apoyo psicosocial. La Fundación NET también dará el galardón a otras tres organizaciones de la región, cuyos destacados esfuerzos para reforzar el Estado de Derecho, combatir la corrupción, proteger a los medios independientes y defender los derechos humanos, son esenciales para construir un futuro democrático en Centroamérica. Escuchemos a Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recibe con mucha satisfacción el otorgamiento del Premio a la Democracia 2021 que otorga la Fundación Nacional para la Democracia NET. Este es un reconocimiento a la labor que viene realizando el colectivo desde su fundación en 2019, una organización que ha sido fundada por defensores y defensoras de derechos humanos obligados al exilio de nuestro país a partir de la cancelación y allanamiento de las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Una de las pruebas bajo las cuales el régimen ha demostrado la intransigencia y la represión hacia defensores y defensoras de derechos humanos, hacia las organizaciones que realizan esta labor, y que a pesar de estas acciones represivas por parte del Estado, estos defensores y defensoras han continuado desarrollando esta labor desde Costa Rica. Nuestra organización ha documentado más de 400 denuncias de violaciones a derechos humanos en Nicaragua, 113 constituyen denuncias de víctimas de torturas, de escarcelados y escarceladas que sufrieron detenciones arbitrarias, malos tratos y actos de tortura dentro de las celdas policiales, centros penitenciarios y centros clandestinos en Nicaragua como consecuencia de la represión y como un castigo a la participación en las protestas en abril de 2018 y en los meses que siguieron. Entonces, este premio está dirigido a un grupo de defensores, en este caso al colectivo, y nosotros realmente queremos reconocer que esto también se lo merecen las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos de parte de Nicaragua y también del pueblo nicaragüense que sigue sufriendo los embates de la represión y de la dictadura. El periodista de Artículo 66, Wilmer Benavides, también conversó con el presidente de la organización, el abogado Gonzalo Carrión. Aquí sus declaraciones. Como lo recibimos, es como de mucho compromiso, de recordarnos que eso no existiría si nosotros, digamos, no tuviéramos con plena identificación con la gente que Nicaragua ha sufrido mucho. Independientemente de que nosotros también estamos en el exilio y el exilio es sufrimiento, yo quiero decirte que el premio lo recibimos recordando a muchísima gente que en Nicaragua ha sufrido por más de tres años de represión, recordando a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, recordando a muchísima gente de esta brutal y sistemática represión, recordando a las más de 300 personas asesinadas por los cuerpos institucionales, el tercer cuerpo armado que creó el régimen para controlar y hacerle frente a una legítima protesta. Entonces, eso es para nosotros, premio, este compromiso, eso lo merecen incluso muchísima gente que le ha dedicado su vida, su libertad a la resistencia. Por supuesto que recordamos, además de las personas asesinadas y el dolor de sus madres, el dolor de los sobrevivientes, recordamos también a tanta gente que fue lesionada, miles de personas heridas y recordamos, por supuesto, a las más de 150 personas, casi 160 personas que permanecen como presas políticas. Y entonces, recordamos a las personas sobrevivientes, recordamos a los familiares que luchan por la libertad y que demandan justicia, que demandan la verdad, justicia, reparación y no reparación. Recordamos pues a todo el pueblo que increíblemente resiste. Con ese recuerdo, con esa memoria, así recibimos y a manera de compromiso, de seguir acompañando a la lucha de nuestro pueblo para vivir en libertad, con justicia, en democracia y sin miedo. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El exmagistrado electoral y sancionado por Estados Unidos Roberto Rivas ha presentado problemas cardíacos en las últimas horas y es un fuerte candidato a implante de marcapaso cardíaco, informaron fuentes médicas a artículo 66. Rivas fue hospitalizado el domingo 3 de octubre por síntomas asociados al COVID-19 y permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vivian Pelas en Managua. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.